¡Mi crío, perico! ¡Mi crío, perico! ¡Eso no lo voy a hacer! ¡Eso no lo voy a hacer! ¡Oh, oh, oh! Esto no es un show, una película de La Real Vuelta a Manzana, Melomi y Piña que da Cherry Lucky 7 In Da House, Dime Contra Megas vamos a romper esa tarima de Barataga el único mudo que se busca Mami de La Real Vuelta a Manzana, Melomi y Piña ¿Quién es pa' ti? ¿Quién es pa' ti? ¿Quién es lo que? ¡No! 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 Chicomambo promotion